A continuación, vamos a presentar al mejor malabarista de... ¡Multo! ¡Todos juntos! ¡Al mejor malabarista de... ¡Multo! ¡Pes no! ¡Este qué es eso! Del mundo no, de aquí nada más, porque en el mundo hay muchos malabaristas. Para todos ustedes... ¿Quién? Yo. ¿Cuál es el mejor malabarista? Yo soy el mejor malabarista de acá, ¿sabes? Ya que tú eres el mejor malabarista, necesitas un presentador. Yo te voy a presentar. Pero tú eres la gran sorpresa. Nadie te ha visto. No te conocen. Necesito que te escond... Escóndete. Escóndete rapidito, escóndete. Bueno, mientras hoy se esconden, recuerden lo que hablé hace rato. De la energía, de la energía es muy importante. Porque lo que pasa es la energía del público, es la energía del artista. ¿Qué te pasa? Mira. Javi, ahí no puede estar, no puede estar. Lo siento. No, no puedes estar ahí. Eres el artista. ¿Mujer, suéltalo? Eres el artista, no puedes estar ahí. Ajá, ¿qué vas a hacer? Mira. Animal. Ahí tanto que puedes estar. Vos, cotos, sí, tenés de esconderte. Bueno, mientras... Javi, ¿qué va a hacer el caballero? ¿Qué va a hacer el telón? Ay, el telón, facilito. Ahí nadie te ve. Cuando te presentes, vas a ver, ¿sale? La locura, la locura. Todos los gritos, la bolsa, los aplausos. Vamos listo. Vamos, sí, caballero. Vamos a recibir con suerte aplausos. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, que me aplaudan fuerte. Así va, así va. Ok, ya, escucharon. Que me aplaudan fuerte. Perdón, perdón, gane tranquilo. Perdón, los tobones no se mueven, ¿verdad? Entonces, dame, sí, caballero. Vamos a recibir con suerte aplausos. Que las chicas digan. ¡Ayúdame, ayúdame! Ok, dame. Ya está listo. Ahora sí, dame. Dame ese caballero. Vamos a recibir con suerte aplausos. Ayúdame, ya, ya. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Amigo Tolón, no sé dónde se puede quedar. Cuando él me presente que suene la música, vas a hacer... Puntos, abres. Yo en ese momento salgo, y después vas a hacer... Puntos, cierras. Mamá, no se vaya a quedar abierto hoy, ¿eh? Ok, ya. Tolón sabe lo que va a hacer. El público sabe lo que va a hacer, ¿no? La locura, la bulla, las gritas. Listo. Dame, chica, la vida. Vamos a recibir con suerte aplausos al gran malabarista... ¡Javi! ¡Eso! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Buenos días, buenos días! Palante Internacional. ¡Vamos! Dejad los malabar, ¿eh? ¿Eh, pa? Javi, hey presentándonos al malabarista ¿qué estás haciendo? no es que me dejé llevar por el ritmo no, no voy a dejar de irme nada, mira te voy a decir que hay que repetir no sé qué le pasó te voy a dar la última oportunidad pero te voy a dar los implementos de una vez ¿tú? los implementos, aquí uno sale a improvisar a improvisar a malabarista, a lo que viniste a lo que... mira, no lo viste, ya tenés mío vamos a recibir con fuerte aplauso aquí, malabarista a... Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi, Javi ¡Eso va, malabarista, malabarista! ¡Eso que se quiso la palabra del Señor, para que no te acarca! ¡Eh, eso que lo acaba a todos! ¡Añadigo en sus sueños! ¡Eso, que se quiso la palabra del Señor, para que no te acarca! ¡Eso que lo acaba a todos, todos! ¡Añadigo en sus sueños! ¡Eso es un gran arista! Mira loco, no se me caen, mira, se te va a caer, mira esa plaquequeza, ojo de pescado, ojo de pescado, ojo de pescado, ojo de pescado, que malabarista no sabe hacer malabares, la verdad no sabe, que te vas a hacer, abusador eres tú que no estás haciendo nada, traicionero eres tú que estás engañando al público, ustedes lo vieron, verdad lo que me hizo, lo vieron, que te hice, Javi, ese no es el pecho, que no es el pecho, ese no es el pecho, fíjate que ven acá, hasta los niños saben cuál es el pecho, niños díganle a él cuál es el pecho, ese es el pecho, los niños no saben nada porque todavía van para la escuela, vamos a preguntarle a alguien con cara inteligente, a ver, aquí es, no, eso me va, con eso me va a preguntar, al amigo, amigo usted, de la camisa roja, levante la mano, amigo usted que tiene cara de sábado, ¿cuál es el pecho? Ese es el pecho también, en serio, ¿me lo juras? Sami, me acabo de darme cuenta de algo, a ver, ¿de qué? Soy un fenómeno, no, no, fenómeno, a ver, ¿por qué? Tengo dos pechos Ay, nadie tiene dos pechos Yo sí ¿Cómo que tiene dos pechos? Uno por donde respiro, ajá Y el otro por donde suspiro, ajá Mira, ¿sabes qué? El público quiere ver a un gran malabarista Preséntame a mí, yo te enseño cómo se hacen los malabares O sea que yo te ayudo al público Hago que se diviertan y tú me quita eso Oh, oh my God Esto te ha buscado otro telón Bueno, bueno, hay que representar a todas las personas De los teléfonos y talentos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? No, 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 no Ladies El programa Tomás y caballeros Niñas y niñas Jóvenes y adultos Cuchas y cuchas ¡Escuchas y adultos! Prefíjame un fuerte aplauso ¡Ah! ¡Soy! El ítimo a la barista ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Mírame! ¡Yo te enseño! ¡Ah! Una hora aquí no viene ni que estás ríos. Vamos a dar la otra oportunidad, pero ahora con el ánimo que se merece. Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso. ¿Sabes? Le quemo la oreja. ¡Aplausen! ¡Aplausos! 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 ¡Chico, chico! ¡No, no, no, no! ¡Grasa, chico, gasa! ¡Grasa, vasa! ¡Grasa, vasa! Con 5 pelotitas lo hace cualquiera Cualquiera hace con 5 bolitas Cualquiera Con espada Con espada, eso, siéntese ahí, oye Más difícil Más difícil Más difícil Con 9 bolas 9, 9 No, no hay 9, no hay 9 Soy 9 Soy 9 No, soy 9 Pero los niños no saben nada Póngatense, voy a contar Venga aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 8, 9 El que entendió, entendió Venga, venga, venga Ay, Dios mío Venga la oiga, venga, venga, venga No, no hay niños No hay niños Ya la quité Al serra que me voy a dejar por el ritmo Ya va, pasa algo Lo que pasa es que de verdad siete pelotas es bien, bien difícil Pero me gustaría saber algo Si me sale bien, me gustaría saber Cómo me van a aplaudir, ¿sí? A ver, si sale bien, con la verdad aplaudir No, no, no La verdad vamos a acompañar Todos los adultos No sé qué iba, me voy a apoyar todo con una E bien fuerte en la garganta, ¿ok? Todos Si me sale bien, ¿cómo me van a aplaudir? Bueno, pero yo si sale bien ¿Y si sale mal? ¡Fuera! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¿Cómo le decimos? ¡Que lo echen como un perro! Ok, con tremendo compromiso Está bien Ok, voy a hacer siete pelotas Pero vamos a hacer, de todos me van a ayudar Vamos a hacer todo sin dicho Calladitos, todos, todos, todos Salen las siete pelotas Escuchen muy bien Cuando pare las siete Que revienten, tengo pausa, ¿ok? Pero antes vamos a hacer silencio Para concentrarme ya que es muy difícil Dale, dale Te pongo la otra Ahí está la de sus pies Ahí está la de sus pies No, no se cayó de verdad Tiene que salir perfecto, vamos Vamos a repetirlo Vamos a repetir nuevito Cualquier cosa recuerden El sol, la brisa, los nervios ¿Cuál soy? ¿Cuál soy? ¿Cuál soy? Claro, claro, es que las pelotitas son un instrumento muy fácil Pero aquí les traigo Pero aquí les traigo Es más difícil Con esto sí que no va a poder No, ya, ya Ya va Voy a hacer una simple pregunta ¿Ustedes quieren que Javi haga algo? ¿Verdad que sí? ¡Sí! Vamos a que se escuche ¿Quiere que también me vaya a la gama ¿Verdad? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¿En serio, Cuchita? ¡En serio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Dale, saludable! ¡Dale, saludable! ¡Dale, saludable! ¡Da, saludable! ¡Es, gracias, 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 gracias! ¡Dale, saludable! ¡Ya, saludable! ¡Gracias! 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 ¡Atención a los cicloleros! ¡Esto no termina aquí! ¡A continuación esperamos un ciclo de 2 metros ¡Ya es una! ¡Aquí hay impresión! ¡Aquí todos hacen! ¡Gracias! ¡Y por allá hacen! ¡Uuuuh! ¡Vamos a ver cómo sale! ¡Vamos a ver! ¡A continuación tenemos un buen ciclo de 2 metros de altura! ¡Uuuuh! ¡No han llegado! ¡No han llegado! ¡Ok! ¿Cómo te suena ahí? Bueno, tú me vas a ayudar cuando estás aquí Fíjate la dinámica ¡Suena la música! ¡La música! ¡El público con las palmas fuertes! ¡Durilla! ¡Durilla! ¡Qué fácil! ¿Vieron que me tocó? ¡Duro! ¡Y ya! ¡Hey! ¡Durilla! ¡Durilla! ¡Ven con la música! ¡¡Con las palmas todo! ¡Voy a riegar mi vida! ¡Vamos! ¡Están listos! ¡Dale que estoy duro! ¡Dale! ¡Dale que estoy duro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale que estoy duro! ¡Dale! ¡No! ¡Cami! ¡Qué noche dura! ¡Caballa! ¡Caballa! Ahí ahí dónde los niños que son suavos. ¡Cojo! La ciencia Chama, Chama Un masajito de aquí, cabal Un masaje Vale